Una sabrosura Es el gran estreno de la serie El Rey Vicente Fernández Mi amigo Ramar Villegas Nos trae un platillo Que era de los favoritos de Don Chente Sí, es cierto ¿Saben cuál es? Es la carne en su jugo Una cosa, una delicia tapatía Que le encantaba el charro de buen titán ¿Qué te puedo decir yo? Es un platillo tradicional Tanto para los tapatíos Como para todos los mexicanos Y nos encanta Bueno, por supuesto Que esta creación culinaria Tiene el toque indiscutible De la pura sabrosura Vicente Fernández El charro de buen titán Tenía muchos gustos y preferencias Y en la comida No podía ser la excepción Así es El platillo predilecto del buen chente Era la carnita en su jugo Y por ello Nos lanzamos a donde nació Esta chulada tapatía Mi Lucio ¿Cómo no van a ser Las mejores carnes en su jugo? Si son los creadores de la carne Los meros creadores de la carne En su jugo Desde 1968 Mi chente se aventaba un buen plato de carne En su jugo con cebollita Cilantro Chilito Salsita Sus buenos pedazos de tocino Tortillas bien hechas a mano Y eso sí Sus frijolitos de la olla No hombre Mi copa Sí que se consentía Solo hay que ver Esta chulada gastronómica Bien servida Como para enamorarse de ella Mira Ramal Qué barbaridad Mira Me siento como perrito Fuera de carnicería No pues allá A degustar Oye hermano Qué maravilla Ahí está Mira Ramal Por 155 pesitos 155 pesitos Un banquetazo Ahí estamos Qué chulada hermano Pues vamos a probar Y para acompañar esta delicia Mi chente se aventaba Un buen caballito de tequila O su buen agua de fruta natural No cabe duda que el buen chente Sabía comer bien Y su gusto por la carne En su jugo Lo demostraba por ello Y su sabor Se ha ganado la garantía De la pura sabrosura Yo soy Ramal Villegas Y esto es Al Extremo Y esto es